El código 2290 Salieron las participantes En la primera carrera del programa Viene el Lady Red Green por la parte central De la cancha y por dentro Miss Gabriela a luchar la primera posición Domina ahora Miss Gabriela Igualmente inconmesurable Se mete en la lucha junto con Dubramel y Girl Hay fuerte pugna por la primera posición Miss Gabriela por dentro tiende a dominar Dubramel y Girl Por la parte externa corre en el segundo Inconmesurable en el tercero en el cuarto viene Milagritos Queen por dentro pero Miss Gabriela ya tomó Ventaja en la punta en la primera Carrera del programa domina Miss Gabriela La pupila de José Francisco Tángelo con Leonel Reyes Ramos les dijo adiós En la primera carrera del programa Galopando les gana Miss Gabriela Dubramel y Girl arribará en el Segundo lugar para el tercero inconmesurable Ganó Miss Gabriela en el segundo Dubramel y Girl tercero inconmesurable Cuarta Milagritos Queen quinta llegó la Llegó a Catira Rock en el sexto y último Lady Red Green corrieron seis Ese Ey Ese Gracias por ver el video.